La vida es como un sol, tú tienes que vivirla Vive tu vida y deja lo demás Escucha mis consejos y verás que te va bien Canten conmigo, repitan mi canción Pase lo que pase, la vida continúa Pase lo que pase, la vida continúa Pase lo que pase, la vida continúa La vida es como un sol, tú tienes que vivirla Vive tu vida y deja lo demás Escucha mis consejos y verás que te va bien Canten conmigo, repitan mi canción Pase lo que pase, la vida continúa Pase lo que pase, la vida continúa Pase lo que pase, la vida continúa La vida es como un sol